Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Firmando escrituras para las personas de las bienes de Cerro Pelado. La verdad que es un viejo anhelo. Y una gran conquista de una persona cuando llega a tener su casa propia y firmar los papeles. Y es el esfuerzo de muchos años que se queda concretado en una acción que es la de la firma de un papel y la seguridad. De que todo es tuyo y te lo llevas para tu casa y eres de tu familia y lo hiciste con el sacrificio del trabajo y del esfuerzo de muchos años. Y es algo muy fuerte, muy emocionante para quien lo hace. Y muy importante. ¿Cuántas familias? Hoy están escriturando tres y casi treinta en total con el compromiso de compra-venta. Cosa que es correcta. Nosotros queremos que sean todos. Y en ese camino vamos. Porque si hay algo que tenemos que tener claro es que esto es un esfuerzo del pueblo de Maldonado. Que invirtió en viviendas sociales. Y que hay que respetarlo al pueblo de Maldonado. Y la gente que ha podido cumplir y la que está cumpliendo está respetando al pueblo de Maldonado. Y esto es para ayudar a otros. Para volver a ser la cadena solidaria que se pensó desde un principio que tenía que ser. Que es que con el producido de los ingresos de aquellos que pagan se van haciendo nuevas. No, estoy contenta y un poco triste. Porque perdí a mi esposo hace un año y quisiera que la estuviera a ver en este momento conmigo. Que eso para nosotros iba a ser muy importante. La casa es lo principal para mí. Ahora quedan mis hijos y mis nietos. Y doy gracias por este momento. Tengo esta esperanza para ellos. Vivo en Cerro Pelado. Maldonado 36. Vivo con mis dos hijos chicos. No, chicos. 19, 22 años. Que tienen discapacidad. Y un hijo de 24 años. Que tiene un bebé. Y un año. Intendencia de Maldonado. Construyendo un futuro.